El gran éxito de este sonido Bailar el tema se llama No Puedo Olvidarte Por Más Que Quiero Vamos a dedicarle los temas con el sello de la casa Caricia Vamos a bailar al ritmo y al sabor del sonido Caricia No Puedo Olvidarte Vamos a bailar Escúchalo Vamos a bailar que sabrosura Llegaron Michio Pan y Cezaniguel Zurros 13 Tierras de Chapultepec El Zombie La Panda de la 22 El Sacani Claracil Pato Cuacuac Parigufi y el Puchio Si señor Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Puro callejero puro callejero Caricia Vamos a bailar los cementerios Y los primos Verón Sabor, 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 sabor Mis machines de la 25 El famoso C, 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 C Celobito Ya llegó el gato Banda Samurai Cariciela Los malditos bars de la nueva San Salvador en Puebla Más đó, sabor, qué marché Vamos a bailar que sabor ¡oye la! Con Pepe Juniors Todos los días Celitos Los malditos albañiles Puro San Raffelito ¡обá! Hoy con la ardilla panzona de coraza Másródas inteligente Vamos a bailar Y hemos como el Chible Nos mezclan pero no nos tragan Pero nos vale madre Que seguimos siendo sus padres Callejeros, gran familia, maldito barrio Mi cantana, el piqui, monquiqui El titani y el famoso smile Para el pollo tímido, yugo y el chino Mi carana, el chango y el famoso smile Ese pollo tímido, yugo y chino Para el papazo, el chango y el anexo Ese pega suerto, para el pelo pucca Para el chiqui, davis, cariño, el peluso smile El malo, el choco, chava Para el nata, cuino y el famoso vago Chavo, aguantalo, no me lo muevas ahí Vamos a bailar, toda la bandata de San Juan Y el maneto, caricia Llegó mi maldita vecindad De las tres y las diez Toda la banda del centro de Puebla Allá nos vemos el jueves El imán, el alfredito, el picartano El famoso chato Vamos a bailar, como dicen Caricia Siempre cariciados de corazón Porque somos grandes y tenemos inteligencia Los malditos callejeros haciendo acto de presencia Para la banda esta noche Locota El coyotera y el famoso Matrix Su gran amor les quita Siempre caricia Vamos a bailar para mi canal Y el cobras labios Chavo Yo que amo Somos de San Juanito y no lo negamos Primos de la estrella presentes Famoso el loco y el rata El sonrisa y el maquiao Y el famoso chiputi Para piti, paya, parca, el sol, el chivo El pitufo y el carroso En mi canal es Jesus El skipper, jimbo y el pelón Todos los cementerios del skipper De canal pelón Cementerios 16 El ganso, jala, melaporal El bebelas, uno, dos Una gran familia mexicana de coraza Soy cariciero del corazón Vamos a bailar Este tema para la Selly de Conclacino Llegó a mi comadre Yuseli de Conclacino Venga amigo, escúchalo El famoso Ramos Vamos a bailar Vamos a bailar Ya se llenó la calle Si señor Le abrazo, le abrazo Y seis Todas las malditas mugres callejeros Gran familia mexicana Mira que bonito por el placer de ser Soy cariciero de puro y trito corazón Viguita Pantanita, su gran amor El famoso Ramos La Banda de la Zona Sur Cataricia Los Maritos Callejeros de Corazas La Banda de San Juanito Vendla Aquelitos del Imperio y Ansito, mi canal El Fato ¡Oy! Cataricia Esta noche La Banda de Sonido Flama Échale mi canal el chuchín Llegó la famosa Allison Todos los callejeros, échamelo por ahí Esta noche el famoso Zorris y el Pelusa El baile, el mayor, el mago y el chava Ya nos acompaña el estupi Siempre de corazón El famoso Scrappy Siempre de corazón el famoso Scrappy Eche Peter Toro ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere ¡Vamos a darle bonito! Esta noche de corazón La Banda de San Juanito Vendla Y ganar el ramo de la zona sur La Banda de San Juanito Vendla ¡Oba la Lupita Hidalgo! El famoso Peter y su esposa Las Blancitas La Hermosa Elis Siempre de corazón ¡Esta noche! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! Repórtanos con un chico de chévere Son las para el famoso Bocho El Rojo El Güero La Hermosa Laurita El Bloque El Paca Señor de Gabacho Caricia de corazón Caricia ¡Vamos a bailar, como dices! La Banda de San Juanito Vendla Todos los limperos del Valle Estamos innovando KSTV Siendo de parte del Mundo Sonidero KSTV Todos los clandestinos del Valle Y ser ¡Vamos a calicia! Ya nos acompaña mi canal El Calero La Banda de San Juanito Vendla ¡Esta noche! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡La lucha! ¡Voy caros de Cholula! ¡Fue pa' que el famoso Luki Su gran amor de la tita Puro San Francisco Totimilhuaca ¡Ey! 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 ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Mi carna de la bruja! ¡Ya nos acompaña! Los primos Max El famoso Chompita La pequeña Yuset Enfermer Irina La señora Carmen Y el famoso Rambo Para el luninijo Ese ráfaga Mi carna de flaco El carna de el papá Sampiquín El guacalentito Y el famoso Chompita Mis malditos lamineros ¡Ya! 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 ¡Lalo barrio de Jesús siempre contigo! Somos hijos de Dios Aigados del diablo Galliteros de la bandota Que nunca tumbamos El maldito barrio De Tenecepec San Juanito Teandis Manalzo Lo dice el famoso brócoli Mi carna de el lucro Viola Para el yaco el güera El bombi sonrisas El gufi El spire Y el peluso chava Urso pollo choco El scrapitico Mi carna de el papá Y el mamá Socorri La familia González Provas varios Del cielo cayó pañuelo Con la güera La chica sensación El sabor Llegame la chala niño Cuando vayas a San Juanito Guismanalco Tres a tres padres vueltos Y te encuentras a los callejeros Tus veros padres y maestros Sorrilla y el peluso Y el famoso El malirma Y el gafel Y el trucito Para el choco chava Vaya Y el abuelo el mago Vagos de vagos Y el montaña Dios lo tiene en su santa gloria Mi carna de chatos Pelos tuchis Para el chulo Y el bono Cumbia 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 Pabalicios El Luque Su gran amable Ya llegó la banda Quebrada lejos El famoso David Quique Le da barita al David Lupita Gato Junior Yo, Machore, Lulu Y en sí Luque Faraones toda la vida ¡Ey! ¡Ey! Y no quiero Dejar de pensar Ya se va la cumbia Todos mis callejeros El Scrapio Peter El Chore Chaggy El famoso Ternos Cascaritas Quique Soni El Sonrisas El Peluso El Esmaile El Mayorga El Vago Chaggy Chava, para Mara, el Tochis. Mis insaparables peluches de guerra ya nos acompañan esa noche. Continuamos. Descarga la aplicación Sonideros.net En Android, iPhone y Huawei. Totalmente gratis. Sonideros.net